Bueno, este video es para el casting de Gran Hermano. Me llamo Kevin Iván López. Tengo actualmente 30 años. Vivo en Buenos Aires, Argentina. Soy soltero. La razón principal por la que quiero entrar a Gran Hermano no es ni para hacerme famoso, ni para... para ganar plata, sino que es para... ayudar a... bueno, la gente. Gente con... capacidades diferentes. Y... básicamente es eso. Me considero... una persona... bastante... podríamos decirse que... tranquila. Podría decirse. Pero bueno. Si me enojo... ahí, ya. Podríamos decirse que no. No soy... de enojarme muy... muy fácil, pero... podría enojarme... por diferentes motivos. Y... yo creo que sería una experiencia... única e irrepetible... por la cual... quisiera entrar... a este Gran Hermano. Y... básicamente mi estrategia de juego... sería... no hacer... ni... jugar... con... ni hacer... no hacer complot... ni jugar con nadie. O sea, jugar... limpio. Y... actualmente... tengo, bueno, un canal de YouTube... eh... dos... perdón... dos canales de YouTube... eh... ¿Qué más? Ah, sí... una cuenta de Twitch... y... básicamente eso... me dedico a hacer videos... tanto de... videojuegos... como... videos... random... de series... y todo ese tipo de cosas... y... básicamente... esa es la razón por la que quiero... participar de... de este... gran hermano... así que no... no hay mucho más para... para contar sobre... sobre mí... básicamente eso...